Música Mensaje de Nuestra Madre Celestial 22 de Mayo de 1994 Ven Espíritu Santo Hoy os encontráis aquí reunidos en un continuo cenáculo de oración con Vuestra Madre Celestial En la celebración litúrgica de la solemnidad de Pentecostés Y repetís con intensidad de amor la oración que yo misma os he enseñado Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu Esposa Amadísima Ven Espíritu Santo Es necesaria una nueva y universal efusión del Espíritu Santo para alcanzar los nuevos tiempos tan esperados Se necesita que venga pronto el segundo Pentecostés Este solo puede suceder en el cenáculo de mi corazón inmaculado Para esto renuevo hoy la invitación a toda la Iglesia de entrar en el cenáculo que la Madre Celestial os ha preparado para los últimos tiempos Vosotros podéis entrar allí con el acto de consagración a mi corazón inmaculado Suplico que esta consagración pedida por mí con tan preocupada insistencia Se haga por los obispos, por los sacerdotes, por los religiosos y por los fieles Y se haga por todos para abreviar el tiempo de la gran prueba que ya ha llegado El Espíritu Santo entonces os llevará a la comprensión de la verdad toda entera El Espíritu Santo os hará comprender los tiempos que estáis viviendo El Espíritu Santo será luz en vuestro camino y os volverá testigos valientes del Evangelio en la hora tremenda de la gran apostasía El Espíritu Santo os hará entender cuánto yo os haré manifiesto de lo que está contenido en el libro todavía sellado El Espíritu Santo dará su perfecto testimonio al Hijo Preparando los corazones y las almas a recibir a Jesús que retornará a vosotros en gloria Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión de mi corazón inmaculado Mi hora es la hora del Espíritu Santo El triunfo de mi corazón inmaculado coincidirá con el gran prodigio del segundo Pentecostés Descenderá nuevo fuego del cielo y purificará toda la humanidad que se ha vuelto pagana Será como un juicio en pequeño y cada uno se verá a sí mismo en la luz de la verdad misma de Dios Así los pecadores volverán a la gracia y a la santidad Los descarriados al camino del bien Los alejados a la casa del Padre Los enfermos a la completa curación Los soberbios, los impuros, los colaboradores malvados de Satanás Serán para siempre vencidos y condenados Entonces mi corazón de madre tendrá su triunfo sobre toda la humanidad Que volverá a un nuevo desposorio de amor y de vida con su Padre Celestial Ven Espíritu Santo Ven por la voz de tu esposa amadísima que te llama Yo soy la divina esposa del Espíritu Santo Como por singular designio del Padre me he convertido en la verdadera madre del Hijo Así he llegado a ser verdadera esposa del Espíritu Santo El Espíritu Santo se ha entregado a mi alma con una interior y verdadera unión esponsal Y de ella ha nacido el fruto divino de la concepción virginal del Verbo en mi purísimo seno El Espíritu no puede resistir a la voz de la esposa que lo llama Por esto uníos todos a mí, mis pequeños hijos, al invocar hoy el don del Espíritu Santo Que vuestra súplica se convierte en la oración de estos últimos tiempos Que sea vuestra oración habitual repetida frecuentemente por vosotros Porque se os ha enseñado y se os ha solicitado ardientemente por vuestra Madre Celestial Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María Tu Esposa Amadísima Y abrid los corazones a la esperanza Porque está para llegar a vosotros el mayor prodigio del segundo Pentecostel Amén La Virgen habla en todos los mensajes prácticamente de Navidad del 24 de Diciembre Todos los años habla de una realidad que la gente no se da cuenta Habla de la segunda venida de Jesús Y Jesús está preparando su venida para instaurar en el mundo la Jerusalén Celeste Jesús va a bajar de los cielos y se va a realizar Venga nosotros tu reino O sea, el reino del cielo bajará sobre esta tierra La Jerusalén Celeste Mencionada en las Escrituras Y después que venga este reino de Dios Para que esto suceda hay que haber una preparación y un cambio en las almas Para poder recibir Jesús en la luz, en la gracia y en el amor de Dios Y este trabajo lo hace el Espíritu Santo A través de un gran segundo Pentecostés Es más potente, más fabuloso, más maravilloso que el primero Porque el primero bajó sobre los apóstoles reunidos en Cenáculo en Jerusalén con la Virgen Y ahora se trata de un Pentecostés en toda la Iglesia La gente se va a ver como en un espejo Se va a arrepentir de los pecados Los malos se van a convertir Y se va a pasar una renovación completa Una salvación de todas las almas De aquellos que han sobrevivido al gran castigo La Virgen entonces está avisando a la humanidad desde 1917 en Fátima Si la humanidad no se convierte Va a venir un gran castigo Y muchas almas se van a morir Y van al infierno, por supuesto Porque la mayor parte de las personas En el mundo Vive como si Dios no existiese Aquí en Brasil El Cardenal de São Paulo Ha hecho una pesquisa para su Arquidiócesis El sínodo que está haciendo ¿Cuánto por ciento de los católicos brasileños Aquí de São Paulo Van a misa al domingo? Dígame usted ¿De cuánto por ciento piensan que van a misa domingo? Sería 50% o 40%? No 5% Van a misa 95% no van a misa No reza De vez en cuando un 30% Pero si no van a misa No están viviendo en la gracia de Dios Mueren Y van ¿Dónde? Al infierno Por eso la virgen se apareció en Fátima Muy preocupada Y los niños Dicieron ¿Por qué estás tan seria? Le dijo Porque muchos de mis hijos Están muriendo Y van al infierno Porque ellos no rezan No viven en la gracia de Dios Y no hay quien rece Y se sacrifique por ellos Y entonces ahí entra el valor La importancia del cenáculo diario Hacer cenáculo todos los días Porque todos los días Mueren personas Son juzgadas y condenadas al infierno Si hay cenáculo Estas almas Jesús las manda al purgatorio O sea Porque hay gente que reze Y se sacrifique por ellos El cenáculo Entonces es mandatorio Es la cosa más importante Para nosotros del movimiento Promover los cenáculos diarios De niños A partir de 5 años Aquí en Brasil 3 años Hay una niña Hace un mes Empezó un cenáculo En el Instagram Y entran ahí 15, 20 familias Y ella tiene 7 años Hace un mes Todos los días cenáculo Y los niños Aprenden a rezar En español En inglés En francés Todo eso Cuando la Virgen Habla de un segundo Pentecostés Está hablando De la renovación Completa del mundo Una nueva civilización Que la Virgen Llama nueva civilización Del amor Pero Ella abre los mensajes Pero la gente No se da cuenta Y no se prepara La humanidad No se prepara Ni tampoco nosotros Católicos Ni del movimiento La mayor parte De las personas No se da cuenta Que Jesús Está viniendo Pero antes Si la humanidad No se convierte En el grande castigo Que habla ¿No? La gran purificación Y la tribulación Que ya empezó Con el COVID El COVID Este virus Que mata mucha gente Aquí en Brasil Cuatro mil por día Es un peligro Es un signo Que el hombre Tiene que volver Para Dios Porque el hombre Vive como si Dios No existiese No reza No se salva Padre Pío decía Quien reza Quien reza mucho Se salva Quien reza poco Corre peligro Quien no reza No se salva Va al infierno Y la Virgen Explicó A menos que Hayan los que Rezen Y se sacrifiquen Por ellos Nosotros Que rezamos Adoramos Jesús Y entonces ¿Cómo funciona Eso del segundo Pentecostés? La Virgen Construye Una red De salvación De cenacos Mundiales Donde el Espíritu Santo Desciende Fuertemente Sobre los Que están rezando Los cenacos Familiares Estos que ustedes Hacen aquí También Por los medios Sociales Y para que así Cuando esto Sea una cosa General Pueda Acelerar Los tiempos Del segundo Pentecostés Para que Llegue pronto El segundo Pentecostés Porque ya La gente No aguanta más Tanta falta De Dios Tanta Apostasía Y tanto Ateísmo Práctico La gente Vive como Ateos Como si no Existiera Dios Y entonces El segundo Pentecostés Es justamente La conversión Total De los Hombres Que se quedaron Vivos De la Gran Tribulación Y después Que prepara La segunda Venida De Jesús Del cielo Y Jesús Va a reinar Aquí Como el único Pastor De un solo Rebaño Y se va a realizar El deseo Más Íntimo De Jesús Hágase tu Voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Venga Nosotros Tu reino Finalmente Esto va a venir Después De la gran Tribulación Y Entonces Purificación Tribulación Castigo Segundo 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 Pentecostés Venida De Jesús Y entonces Simultáneamente Se realiza El triunfo Del corazón Inmaculado De María Lo que la Virgen Dice Al final Mi corazón Inmaculado Triunfará ¿En qué consiste El triunfo Del corazón Inmaculado Si no El triunfo Inmaculado Del corazón Si no El triunfo Eucarístico De Jesús Por eso La Virgen Habla tanto De la necesidad De la adoración Eucarística Que nos volvemos Los consoladores Perfectos De Jesús Así Tenemos que Rezar Mucho Adorar Mucho Y hablar Poco Y hay cuatro Cosas Esenciales Que Construyen La Santidad Y donde Debemos Caminar Primera Es el Cenáculo Diario Cenáculo Todos los Días Es necesario Para salvar Las almas Y para nuestra Santificación Todos los días Mueren almas Y son Condenadas Al infierno Y el Antídoto Para este Es el Cenáculo Y que La gente Que iba al infierno Va al purgatorio Primera cosa Cenáculo Segunda cosa Misa Diaria Hay misa Todos los días Misa Diaria ¿Por qué? Porque la misa Es la cosa Más importante De la vida La gente Perdió la Conciencia De lo que Se pasa En la Misa Es la Renovación Del sacrificio De Jesús En el Calvario O sea Todo el Mérito De la Muerte De Jesús Cada Santa Misa Renueva Y Jesús Se hace Presente En la Hostia Consagrada Que no es Un pedazo De pan Después De la Consagración Del Sacerdote Es Una Persona No es Una Persona Cualquiera Es Dios Y por Esto Nosotros Debemos Vivir En la Gran Alegría Decía El Padre Gove En el Último Mesaje Del 18 De Octubre De 74 Que Él Predicó En un Cenacro 15 Días Antes De Morir Vivan En la Alegría Y la Razón De la Alegría Decía Padre Gove Es Una Sola Jesús Resucitado Vivo En el Medio De Nosotros Esto Es La Gran Maravilla El Triunfo De Marilla Solo Se Puede Realizar Cuando Jesús Triunfa Y Para Que Jesús Triunfe Y Concluyo Es Necesario Que Todos Vivamos En La Gracia De Dios En El Amor De Dios Y Esto Se Consigue Con La Confesión Hecha A Menudo La Virgen A Nosotros Pide Confesión Semanal Todas Las Semanas Aquí En Brasil La Gente Se Confiesa Todas Las Semanas ¿Por Que? Porque La Virgen Pidió Y Somos Niños De Dos Meses En Sus Brazos Maternos Y Y Entonces Nosotros Obedecemos A Lo Que Pide La Virgen Así Funciona Hermanitas Queridas ¿Alguna Pregunta? Estoy A Disposición Tenemos Tenemos A Tienes A A Mí Me Llama La Atención En El Libro Que Dice El Espíritu Santo Será Luz En Vuestro Camino Y Os Volverá Testigos Valientes Del Evangelio En La Hora Tremenda De La Apostasía Y También Dice El Espíritu Santo Os Hará Entender Cuando Yo Os Haré Manifiesto De Lo Que Está Contenido En El Libro Todavía Sellado Eso Me Llama La Atención ¿Qué Es El Libro Sellado? Es Apocalipsis Ah Porque El Apocalipsis Es Difícil De Entender Pero La Virgen Ya Explicó Todo El Apocalipsis Diciendo Básicamente ¿No? En El Apocalipsis Al Final Hay La Gran Lucha De La Mujer Revestida De Sol Contra El Dragón Rojo Pero La Victoria Ya Es Segura De La Virgen Ya Venció Pero Es Necesario Es Importante Que Ustedes Tengan Conciencia De Este Hecho Es Necesario Que El Demorio Tenga La Impresión Que Venció Que Conquistó Toda La Humanidad Todos Los Consagrados Y Toda La Iglesia Es Necesario Que Tenga La Impresión Porque En Un Golpe La Virgen Los Va A Quitar Todos De La Varda Este Es El Triunfo Del Corazón Inmaculado Por Esto Vivamos En La Esperanza Y La Confianza A Las Familias Que Hacen Cenáculo La Virgen Ha Hecho Cuatro Promesas Acuérdense Primera Cimente El Amor Del Marido Y De La Mujer Contra El Divorcio La Infidelidad La Separación Del Adulterio Segunda Promesa Salva Todos Los Hijos Pero Donde Están Nuestros Hijos Hoy Están En La Iglesia Rezando No Están En La Discoteca Están Haciendo Sexo Antes Del Matrimonio Sin Casarse Están Drogándose Comiendo Tomando Divertiéndose Viajando Ganando Dinero O sea Un Materialismo Totalmente Con Pensamiento Como Si Fuera Únicamente El Paraíso En Esta Tierra ¿No? Primera Cosa Cimentar Amor Del Marido Y Mujer Segunda Salva Todos Los Hijos O sea Nosotros Al Hacer Cenacro Tenemos La Certeza Absoluta Que Nuestros Hijos Se Van A Salvar Hijos Nietos Mis Nietos Y Toda La Familia Tercera Promesa De La Vida Número Tres Promete A Satisfacer Toda La De La Familia Espirituales Por Supuesto Y Materiales También Porque Es Madre No Les Deja Faltar Nada Cuarta Promesa En El Período Del Castigo Que Estamos Entrando En Eso Ahora Empieza Con Eso De La COVID No Desde Epidemia Ya Es Un Pre Castigo La Virgen Nos Va Proteger Con Su Manto Materno Como La Galina Protege Los Hijos Cuando Viene El Viento Bajo De Su Asa Viene La Lluvia El Viento Y Protege Porque Y Lo Salva Así Y Hoy La Virgen Nos 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 Da La Salvación La Seguridad El Arca De La Salvación Que Es Su Corazón Inmaculado La Virgen Nunca Nos Mostró Su Corazón Inmaculado En 1917 Años De Iglesia Pero El 13 De Mayo De 1917 Se Apareció A Tres Niños Francisco Jacinta Y Lucía Siete Ocho Y Diez Años Y Por Primera Vez Les Presentó Su Corazón Inmaculado Como Camino Más Rápido Al Tiro Al Cielo Quieren Ir Al Tiro Al Cielo Entra En el Corazón Inmaculado Que Es la Puerta De Oro Del Cielo La Puerta Del Cielo Es el Corazón Inmaculado Por Eso Es tan Importante El Cenaclo Porque Uno En el Cenaclo Se Consagra El Corazón Inmaculado No Tiene Más Marcha Para Atrás Si Uno Se Consagra El Corazón Inmaculado La Consagración Es Permanente Eterna Y Definitiva Y Entra En el Corazón Inmaculado Es un Jardín El Jardín En el Sentido Oblímico Es Siempre El Camino Del Hombre Hacia Dios El Jardín De Ede Y Todo El Jardín Simboliza El Camino Para Dios No Somos Apenas Flores En el Jardín Del Corazón Inmaculado Que Ella Cultiva Sus Virtudes Todas Para Hacernos Perfeitos Consoladores De Jesús Tenemos Que Amar Jesús Con El Amor De La Madre Amar El Prójimo Con El Corazón De Jesús Y De La Madre Porque Somos Hechos Para Amar Nada Más Y De Nosotros La Virgen De Jesús Piden Una Sola Cosa ¿Cuál es? Amar 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 Y La Cuarta ¿Cuál Es? No Olvidarse De Las Tres Primeras Amar Amar Y Amar Así Es Hermanitas Tenemos Que Estar Firme En Los Cenacos Porque Quien No Hace Cenacos Todos Los Días No Tiene La Paz Que Tiene Uno Que Hace Cenacos Todos Los Días Porque El Corazón Inmaculado Es La Arca De La Salvación Donde Hay Les Invito Les Voy A Mandar Después Una Lista A Freddy De Algunos Cenacos Que Se Hace Aquí En Brasil Que Los Niños Hacen Ustedes Van A Ver Un Nino De Siete Años Haciendo Cenacos Pero No Se Parece Un Sacerdote Un Obispo Se Parece Una Monja De Clausura Una Carmelita Porque Tiene Una Profundidad Espiritual Porque El Toma Posesión De Esta Niña Así Absoluta Es Una Cosa Increíble Hay Un Niño Aquí Que Reza En 40 Línguas Español Francés Chino Japonés Griego No Se Donde Aprendió Esto En Un Año Quien Lo Inspiró Por Supuesto El Espíritu Santo Por Medio De La Intercesión Del Corazón Inmaculado De María Entonces Este Mensaje El Pentecostés Es El Mensaje Espiritualidad De Nuestro Movimiento Lo Invocamos Por Medio Del Corazón Inmaculado De María Para Recibir El Espíritu Santo Tenemos Que Consagrarnos Al Corazón Inmaculado Y Así El Espíritu Santo Es Atraído Por Su Esposa Y Viene Y Viene Sobre Nosotros Y Nos Enseña Hacer La Voluntad De Dios Que Básicamente Es Jesús Nos Ha Dicho Amar A Dios Con Introducer El Prójimo Como A Tim Mismo Y Después A Profundizó Esto Vino De Moisés Los Diez Mandamentos Pero Jesús Nos Traje Un Mandamento Nuevo Que Es El Corazón Del Cristianismo Amar Los Unos A Los Otros Como Yo Les he Amado Nadie Tiene Más Amor Que Uno Que Da La Vida Por Los Hermanos En Términos Prácticos Hoy Día Para Nosotros Miembros Del Movimiento Sacerdotal Tad Manera Que Quiere Decir Este Mandamento De Jesús En Forma Práctica Dar La Vida Cenáculos Porque El Cenáculo Da La Vida Eterna A Quien Participa Salva Las Almas Que Están Muriendo Iban Al Infierno Van Al Cielo La Vida Eterna Da La Vida Eterna En Realidad Nosotros Tenemos Que Renunciar A Nosotros Mismos Significa Desapegarnos Del Dinero De Las Cosas De Los Sueños De Las Personas Y Lo Más Difícil De Nosotros Mismos Pero Que Nos Interesa Nuestros Sueños Materiales Para El Mundo Otro Día Yo Hablaba Con Mi Nieto De Cinco Años Y Él Me Decía Abuelito Yo Tengo Ciento Cincuenta Reales Ah Bueno Pero Tengo Más 15 Cuánto Es 165 Bien Pero Voy a Tener Un Millón Abuelito Un Millón De Reales Para Qué Qué Vas A Hacer Con Todo Este Dinero Cuando Mueras Pregunté Yo Él Dijo Nada Voy Dejar Para Otra Persona Gastar De Qué Te Servió Este Dinero Entonces Ahojar Un Millón Para Qué Por Qué No Ahojas Tesoros En El Cielo Por Qué No Acumulas Tesoros En El Cielo Abuelito Hay Oro En El Cielo Sí Por Puesto Hay Oro Espiritual Pero Qué Es Eso Oro Espiritual Es Las Cosas Buenas Que Cuando Tú Obedeces A Tu Mamá A Tu Papá A Tu Abuelito A La Profesora Cuando Tú Ayudas Una Persona Que Está Necesitado De Tu Ayuda Cuando Tú No Peleas Tu Hermanita La Tratas Bien La Da De Comer La Ayuda A Juzgar Con Y Todo Actos Buenos Acumulas Tesoros En El Cielo Y Es Tesoros Nunca Van A Acabar Cuando Tú Mueras Vas A Disfrutar De Estos Tesoros Por Toda La Eternidad En El Cielo Entonces Tenemos Que Cambiar Nuestra Mentalidad Que Nos Importa La Opinión Del Mundo Hermanas Nada De Pero No No Me Agrega Nada Importante Es Lo Que Jesús Y La Virgen Piensen De Nosotros Y Lo Importante Es Nuestra Intención Cuando Gloria Apolo Murió Jesús Le mostró El Libro De La Vida Todo Lo Lo Que Ha Hecho Y La Intención Ah Yo Hacía Caridad Intención Para Ser Una Grande Santa No Valió Nada Ya Recibió La Recompensa O Sea Tenemos Que Ser Más Santos Que Es El Santo Santo Es Aquel Que Da La Vida Por Los Otros Es Aquel Que Ama Ama El Feo Pero No Ama El Hijo El Esposo El Simpático El Amigo La Amiga Ustedes Se Pueden Amar Entre Ustedes Pero Tiene Que Amar El Feo El Insoportable El Que Me Prejudicó Me Calunió El Que Me Ha Hecho Sufrir Me Hace Sufrir El Ateo El Bandido El Drogado El Musulmano Este Es El Prójimo Tenemos Que Amar El Prójimo Es Cristo Y Jesús Ha Dicho Una Cosa Tan Linda Un Vaso De Agua Dado A Un Pequeño A Un Nino En Mi Nombre No Será Olvidado O Sea Todo Lo Que Hacemos Al Prójimo Es A Jesús Que Estamos Haciendo Y Cuando Nosotros Ayudamos Salvar Una Alma Tiene Un Valor Infinito Para Dios Y El Cenáculo Es Un Salvador De Almas Por Eso Tenemos Que Hacemos Cenáculos Ya Tenemos Todo En La Mano Para El Triunfo Del Corazón Y La Virgen Ha Dicho Mi Triunfo Ya Empezó En Ustedes Que Viven En La Gracia De Dios Que Hacen Cenáculos Que Adonan Jesús Y Aman El Prójimo Ya Está El Triunfo No Va A Ser Un Triunfo Universal Si Para Toda La Humanidad Pecadora Atea Y Edonista Y Todo Esto Y Apostática Pero El Triunfo Hoy Si Yo Vivo En La Gracia De Dios Ya Está El Triunfo De La Pregúnte Nomás Y Yo Contesto Yo Quiero Hacer Una Pregunta Aparece En Un Párrafo Del Mensaje Dice Es Necesaria Una Nueva Universal Es Fusión Del Espíritu Santo Para Alcanzar Los Nuevos Tiempos Tan Esperados Yo Sé Lo Que Significa Efusión En Vocabulario Digamos Normal Pero Me Llamó Mucho La Atención Porque No Sé Si Estaré Bien Yo Que Puede Ser Efusión Manifestación No No La Efusión Es El Fuego Del Espíritu Que Bajará Del Cielo Y Poseerá Toda La Humanidad O Sea Todos Van A Estar Llenos De Dios Se Van A Convertir Se Van A Volver Santos Los Que Sobrevivieren Del Gran Castigo Porque Dos Tercios Hay 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 Profecías Que Hablan Que Dos Tercios Perecerán No Sabemos Se No Se Convierte Si Hay La Conversión No Hay Castigo Y Llega Pronto El Triunfo Pero Efusión Quiere Decir Cuando Baja El Espíritu Santo Como Si Usted Cuando Se Baña Entra En El Baño La Agua La Cubre Por Inter Esto Es Una Infusión Cuando Uno Entra En El Fuego Y El Fuego La Queima El Madero La Madera El Árbol Queima La Infusión Es Esto Es Posesión Tomar Posesión Completa Efusión Fusión Unión Fusión Efusión Unión Unión Del Fuego Del Espíritu Con La Persona Pero Esto Va a Ser Una Efusión General La Virgen Triunfa En Nosotros Que Vivimos En La Gracia De Dios Y Nos Consagramos A Ella Hacemos Cenacro Y Nos Confesamos A Menudo Aceptamos El Sufrimiento Que Dios No Manda Pero Esto Es Una Nueva Civilización De Amor Antes De La Virida Cambia El Mundo Cambia La Estrutura Del Mundo Probablemente No Va a Tener Dinero Porque Jesús Va a Reinar Aquí Nosotros Vamos A Ver Jesús Cara A Cara Fase A Fase Rostro A Rostro Así Igual No Jesús Va a Reinar Todos Católicos Aquí En Brasil Hay Dos Mil Sectas No Va a Haber Dos Mil Sectas Va Haber Una Sola La Única Religión Que Jesús Fundó Una Santa Católica Apostólica Romana Con El Papa Y Entonces Esto Es El Deseo Íntimo De Jesús Que Se Acaben Todas Estas Confusiones Ahí Jesús Fundó Una Sola Religión Y Después Las Otras Fueron Fundadas Por Dinero Por Orgullo O Por Seducción Diabólica Las Tres Cosas Lutero Fue El Primero Que Empezó El Jueguito Esto Y Ahora Lo Grande Quieren Proclamarlo Grande Esto Es Otro Signo Que Es Necesario Que Se Pase Todo Esto Que El Demonio Puede Entrar También En La Iglesia Y Tenga Tenga La Impresión Que Ya Conquistó Toda La Iglesia Toda La Humanidad Y Todo El Mundo Así Es Pregúnten Cuatro Personas Cuatro Preguntas Y Quieren Preguntar Tiene Un Preguntar Que Pregunte Bueno Yo quisiera Dar Gracias Octavio Por Darse El Tiempo Tenemos Una Gran Visita Hoy Día Con Nosotros Alguien Que Vivió Con El Padre Gobi Alguien Que Hace Cenáculos Bastantes Cenáculos Entonces Yo me Imagino Que El Libro Azul Lo Ha Recorrido Completamente Tú Nos Decías Octavio Hacer Cenáculos Diario Participar De la Santa Misa En Forma Diaria Para Un Laico Claro Para Un Laico Es Como Es Un Poco Difícil Pensar En El Tiempo Que Significa Eso Cuando Tiene Uno Que Haceres Trabajo El Deber Estado Te Contesto Si Si Adelante Te Contesto Así De Una Muy Simple Muy Como Se Puede Decir Muy Sencilla Te Contesto Mi Querido Amado Hermano Freddy Cuando Un Misionero Africano Que Trabajaba 20 Hora Por Día Y Dormía Tres Y El Otro Comía Rapidamente Y Media Hora La Santa Misa Fui Hablar Con El Papa Juan Pablo II Y Le Dijo Santo Padre Yo Trabajo 20 Hora Por Día Duermo Tres Como Media Hora Y Celebro La Misa Rapidito Nomás Me Manda Sacerdotes Para Ayudarme Por Favor Y El Papa Dijo No Usted Reze Una Hora Más Y Vas A Darte Cuenta Que Va Sobrar Tiempo Va Tener Tiempo Para Hacer Todo Lo Que Tiene Que Hacer Incluso Poder Pasear Divertir Y Descansar O O Sea Nosotros Tenemos 24 Horas Por Día Dios Nos Presta Este Tiempo No Es Nuestro El Tiempo Es Prestado Todo Lo Que Tenemos Es Prestado Tenemos Que Usarlo Para Conocer Servir Y Amar A Dios El Trabajo Es Para Producir Nuestra Comida Nuestra Bebida Nuestras Ropas Y Dónde Dormir No Los Lujos Pasa Que Mucha Gente Pierde Tiempo Freddy En Basir Te Doy Un Ejemplo Aquí La Gente Promedio Seis Horas De Televisión Ocho De Whatsapp Ocho Horas En El Whatsapp Todo Este Tiempo Por Lo Menos Media Hora De Misa Y Cenaco Diario Una Hora Una Hora Y Media Tenemos 24 Horas Tenemos Tiempo Es Que Nuestras Prioridades Y Nuestra Mentalidad Hoy No Está En Dios Pensamos En El Mundo Material Oye Si Yo Voy Trabajar Dos Horas Más Voy Estar Más Rico No Para Que Uno Tiene Que Trabajar Las Ocho Horas Hay Tiempo Para Todos Dicen Las Escrituras Hay Tiempo Para Trabajar Hay Tiempo Para Cosechar Para Plantar Para Disfrutar Para Divertir Para Tomar Vino Tan Bueno Hay El Vino De Chile No Y Hay Que Tener Equilibrio En Las Cosas Uno Puede Solo Trabajar Trabajar Yo Por Ejemplo Siempre Trabajé Tenía Aquí La Más Grande Importadora De Vino De América Latina Importaba Conchitor Hay De Chile Y Otros Vinos Caliterra Y Otros Grandes Vinos Chilenos Y Todo El Mundo Teníamos 500 Provedores De Vino Yo Yo Siempre Trabajé Mis Ocho Horas Y Yo Fui A Misa Todos Los Días Porque Se Trata De Enamorarse De Jesús Yo Me Enamoré De Jesús No Puedo Estar Sin Él Entonces Como el Aire Que Yo Respiro Para Mí La Misa Y La Comunión Porque Si Uno Piensa ¿Qué Es La Misa La Misa Es La Renovación Del Sacrificio De Jesús En El Calvario Pero Esto Es Posible Que Se Realize Uno Piensa No Claro Si Uno Tuviera Un Sueño Poder Revivir El Calvario Jesús Ha Hecho Otro Sueño Casi Imposible Si Uno Piensa Jesús Se Da Como Alimento Porque Él Nos Ama Cuando Nosotros Comulgamos Después De Nuestra Sangre Por Todo Nuestro Cuerpo Durante 20 Minutos Media Hora O Si Él Vive Nosotros Él Ama Nosotros Él Sufre Nosotros Para La Salvación De Las Almas Nosotros Tenemos Que Vivir Como Jesús Seguir Jesús Jesús Ha Dicho Quien Quiere Ser Mi Discipro Renuncia A Si Mismo O Sea Trabajar 14 Hora Por Día Para Ganar y Todo Tome La Cruz Y Me Siga Y Receberá 100 Vezes Más En La Vida Eterna Pero Con Sufrimiento Entonces Se trata De Elegir 24 Hora De Tiempo Todos Tenemos Es Que Perdemos Tiempo Otra Cosa Que Yo Observé Trabajando Con Mis Amigos Empresarios Todo Eso Los Más Ocupados Que Más Trabajaban Era Lo Que Más Tenían Tiempo Porque Se Organizaba Más Una Persona Que Trabaja Mucho No Muy Organizado Le Sobra Tiempo Porque Uno Puede Hacer La Misma Cosa En Cinco Minutos O En Una Hora Perdendo Tiempo Así 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 Freddy Contesté Tu Pregunta Si Octavio Muchas Gracias Y Otra Cosa Uno Tiempo y no se da cuenta, entonces está con la alma sucia y si se muere, va al juicio privado con Jesús y tiene todos los pecados ahí para poder condenarlo al infierno, yo me confieso todas las semanas porque la Virgen pidió, todos los santos se confesaban, Padre Gobi Padre Pío, Papa Juan Pablo II Papa Benedicto XVI, todos los grandes santos miren las biografías, confesaban por lo menos una vez por semana, confesar una vez por semana cenáculo todos los días aceptar los sufrimientos que Dios manda son unas cosas mandatorias que nos llevan al cielo misa, confesión, cenáculo y sufrimiento son las cuatro cositas, no es tanto pero es una, yo no quiero ser más o menos yo quiero ser pleno para Dios yo quiero poder producir 10 yo recibí 10, producí 10, no producí 10, producí 100 no quiero tomar la moneda del talento y ponerlo bajo de la tierra después sacar y Jesús me va a mandar al infierno porque yo no producí, nosotros recibimos mucho tenemos que producir para Jesús, o sea trabajar para salvar las almas y no para ganar dinero, ganar la vida porque Jesús dijo en el Evangelio ¿de qué sirve el hombre conquistar el mundo entero si después va al infierno? agradezco la invitación, ¿no? y estoy a disposición, me gustaría entrar en los cenacros en cada ciudad bueno, con mucho gusto es pasar los whatsapp de las personas ya, lo otro que por favor, ahí porque yo ¿sí? lo que quería consultarle, por ejemplo usted hablaba de la confesión semanal como mínimo o como máximo aquí en Chile nosotros estamos en podríamos decir hemos pasado cuarentena casi un año las iglesias se han cerrado los sacerdotes no están haciendo misa directamente ahora último hay una autorización donde solamente pueden asistir cinco personas en la Eucaristía los sacramentos no se están viviendo completamente y y los matrimonios, por ejemplo hace poco hubo un tremendo escándalo porque un matrimonio que se estaba casando por la iglesia fue detenido porque no estaba no tenía autorización por el municipio y se han producido algunos escándalos con respecto de lo mismo y ¿cómo nosotros podríamos vivir este esta petición que nos hace la madre con respecto a lo que es la la confesión? porque por último nosotros asistimos a la Eucaristía por medio de las redes aunque no es lo mismo y bueno esta esta cuestión de que han suspendido la misa es una una trampa de las fuerzas del mal ¿no? de las fuerzas contra la iglesia porque es un absurdo permitir bancos abiertos permitir transportes buses metros que funcionen y permitir supermercados abiertos farmacias y que consideran servicios esenciales y suspender la misa es un ataque a la Eucaristía de la parte de los seguidores del demonio porque al final tres cosas el demonio va a atacar la familia que ya está los sacerdotes y ahora por último la misa ¿cómo tenemos que hacer en esta circunstancia? yo tengo muchos amigos sacerdotes y los voy a visitar los invito a almorzar en mi casa esto no es no es prohibido cuando vienen a almorzar en mi casa me confiesan si los voy a visitar me confiesan si yo los invito a tomar un café ahí vamos a tomar un café ustedes conocen los sacerdotes te confiesan masca distancia dos metros o lo que sea aquí más y todo se confiesa eso de eso de no se confesar no existe porque uno tiene que pensar en la salvación de su alma no no somos ganado que dice bueno estén ahí comiendo no no tenemos la libertad de hijos de Dios nos están quitando la libertad eso es un absurdo el COVID más grave no es este que mata el cuerpo es el pecado mortal que nadie habla de este problema y el pecado mortal se combate con la confesión semanal no es obligatorio por supuesto misa diaria y confesión semanal es una cosa que la virgen pide recomienda la misa el máximo posible y la confesión todas las semanas porque el alma nuestra es una cosa muy sensible muy así el demonio nos tenta mucho y nosotros caemos somos pecadores y la confesión es justamente para mantener el alma en la gracia de Dios y fortalecer contra la tentación entonces yo haría esto en forma práctica llamar a los sacerdotes quieres venir a almozar en mi casa no puedo ir ahí tomar un café puede y así confesarse funciona así o sea eso confesarse no es un problema si hay sacerdotes vivos y que están digamos en sus funciones normales se puede confesar todas las semanas es una maravilla ahora allá con los sacerdotes esto es verdad que no les va a gustar que uno venga a confesarse toda semana nos va a decir pero no precisa no es necesario aquí en Brasil eso no pasa pero cuando pasa uno puede ir una semana con uno otra semana con otro otra semana con otro y confesarse una vez por mes con cada cuatro sacerdotes estamos tranquilos si no es una obligación hermanitas queridas es la cosa ideal para que ustedes sean santas sean grandes santas pregunto a ustedes ustedes quieren ser santas por favor me contesten si o no por supuesto y el Papa Juan Pablo II ha hecho esta pregunta a los portugueses cuando gratificó Francisco y Jacinta todos contestaron si un millón y medio de personas y él dijo para ser santos entren en la escuela de María cuál es para nosotros la escuela de María sino el cenáculo la escuela que tiene seiscientos y cinco clases mensajes aquí él dijo quieren ser santos entren en la escuela de María y ustedes serán santos rapidito en pocos años como los videntes de Fátima en pocos años se volveron santos simples no es difícil aceptar el sufrimiento que Dios manda primero misa diaria si es posible si no hay misa misa por los medios sociales ok confesión semanal y cenáculos todos los días cenáculos es posible nosotros nosotros aquí hacemos cenáculos de la mañana hasta la noche yo voy terminando aquí media noche en cenáculo hasta una de la mañana y va a estar con 15 20 familias cada familia dos tres personas son 60 80 personas es sano aquí hay dos grupos hay un grupo de gente que hace cenáculos todos los días niños de 7 8 9 10 años jóvenes y familias que tienen su cenáculo después yo mando a Freddy la dirección Instagram Facebook y Youtube ustedes pueden entrar y mirar está todo grabado en video todo grabado el último año en el último año han hecho cenáculo todos los días y entonces es una cosa posible de hacer es una cosa imposible si lo hacen aquí porque no pueden hacer ahí tenemos la misma circunstancia trabajamos ocho horas por día comemos tres veces por día dormimos siete horas seis horas no se que nos sobra tiempo es que perdemos mucho tiempo con tonterías televisión whatsapp videos y no se que no se que no se que se pierde tiempo y el señor nos va a pedir cuenta del tiempo perdido porque si yo hago un cenáculo si yo voy a una misa si yo acepto el sufrimiento que Dios me mande y me confieso estoy salvando almas que iban al infierno porque son actos son actos que salvan almas todos esos son cosas muy buenas para las almas del purgatorio también para que van al cielo lo puedo ofrecer todo eso o sea que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad tenemos que ser católicos cien por ciento de Cristo y no más o menos dentro de las circunstancias de la mentalidad del mundo ir a misa domingo y de vez en cuando rezar un poquito no tiempo tenemos tiempo es una cuestión de opción le quería hacer una consulta que yo soy de misa diaria pero por YouTube sí todo bien esto es válido en las circunstancias actuales es válido claro pero como usted cuando llega el momento de la comunión recibir la la calistía usted hace comunión espiritual bueno cuando uno reza el yo pecador no es igual como confesarse o sea uno queda en la duda si está realmente apta para recibir la comunión aunque sea espiritual si usted no puede tener este escrúpulo por favor quita el escrúpulo dentro de las circunstancias que no se puede confesar usted puede hacer un acto de amor a Jesús y él te va a perdonar como si fuera confesado porque no es materialmente posible el Papa dio esta esta digamos este hecho porque no se puede confesar entonces uno con un acto de amor a Jesús perfecto Jesús te amo perdona mis pecados o el acto de incontrición perdona ahora si usted recibe espiritualmente claro que Jesús viene porque no va a venir si usted pidió perdón de los pecados no se puede confesar los pecados están perdonados por supuesto o sea no fue posible no sé que usted no quiso confesar pero después de esta cenar ustedes van a poder confesarse llaman el sacerdote venga a tomar un café no puedo puedo yo ir tomar café hay un té un vino un vinito cualquier cosa y el sacerdote confiesa aunque sea en la calle me confiesa en la calle a aire abierto en Italia se confiesa así en la calle en los parques porque en el aire abierto aquí no no es un problema sabe confesión para ser santo tiene que confesarse todas las semanas hacer cenacro todos los días misa diaria puede ser por youtube o facebook cuando puede ser presencial presencial por eso yo voy a misa física porque yo me yo me gusta y soy amigo de los sacerdotes aun cuando estaba prohibido aquí rezaban en privado cerraba la puerta de la iglesia y rezaba yo estaba en la misa a veces iba dos veces por día nunca perdí la misa porque no puedo perder la misa la misa es la cosa más importante de la vida recibir dios que crió el cielo y la tierra gratis dios viene gratis y yo no quiero recibir porque tengo otras cosas que hacer para mí eso no funciona quiero dar testimonio octavio llevo llevo yo creo más de un mes sin confesarme acabo de escribirle un whatsapp a un sacerdote para mañana y me dice que ningún problema así que muchas gracias por esta motivación que me ha dado octavio maravilla todos los sacerdotes van a confesar es solo ustedes bater en la puerta que la puerta se abre Jesús ha dicho quien busca busca en contra quien bate en la puerta la puerta se abre van a confesar otra cosa uno cuando peca se vuelve contento o triste dígame triste triste el pecado nunca da alegría siempre tristeza cuando uno se confiesa sale del confesionario triste o contento contento entonces ustedes quieren vivir tristes o contentos contentos van a confesarse toda la semana porque pecar vamos a pecar somos pecadores todos tenemos las debilidades y no vamos a cambiar nunca solo cuando morimos cambiamos los problemas pero el problema no es pecar el problema es no confesar porque pecar todos pecan el gran problema es cuando uno se cree santo y que no tiene pecado este es el problema la soberbia lo va a matar y este no tiene salvación la confesión ayuda también a desarrollar la humildad y realmente el padre Gobi decía una cosa muy bella sabe sabéis el secreto del movimiento sacerdotal mariano sabéis cuál es ser un niño de dos meses en los brazos de la madre la pequeñez porque quien es pequeño se abandona se confía a la madre no tiene preocupación quien es pequeño puede ser humilde quien no es pequeño no puede ser humilde el grande nunca va a ser humilde nunca va a servir el propio porque para amar es necesario ser humilde o sea para amar es necesario ser pequeño para ser humilde para poder amar y si la virgen y si la virgen pide hay la virtud más importante que la virgen dice para los sacerdotes creo que se aplique para nosotros también que la obediencia la virgen dijo reza en Rosario todos los días el cenacro para nosotros confiésense todas las semanas acepten el sufrimiento que Dios manda y van a adorar Jesús 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 está 24 horas esperando solito pero Él es Dios que se ha hecho hombre para poder sufrir padecer y morir dar la vida por nosotros y ser amado Él está solito en las iglesias aunque yo estoy el lado de fuera me pongo el auto ahí estoy rezando Rosario con adoración mi corazón está en Dios no decimos esto en la misa mi corazón está en Dios que sea un hecho y no una palabra vacía muy bien Freddy mañana se va a confesar muy bien eso sí esto está bueno eso sí tenemos que hacer eso y amados sacerdotes querido yo quiero tomar un café con usted llega allá y me puede confesar nunca va a decir que no por supuesto no 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 no